¿Por qué surge el Palacio de Moa? Surge a través de la necesidad de movimientos culturales modernos aquí en Córdoba. Sí que se mueve mucho la mezquita, los patios, Merinazahara y tal, pero la verdad es que no hay un movimiento actual de la arte y de la cultura aquí en Córdoba. ¿En qué consiste el Palacio de Moa? Pues trabajamos sobre todo fotografía, ilustración y diseño gráfico y lo que estamos haciendo ahora mismo es trabajar sobre temáticas principalmente cordobesas, aunque vamos a empezar también a tratar temas más de actualidad como ha sido la pandemia, la situación en Estados Unidos y demás. ¿Cómo os habéis dado a conocer? Pues empezamos, bueno, por nuestro círculo, repartiendo publicidad a modo de pegatinas que la gente iba pegando en ciudades de todo el mundo. Y luego, sobre todo por Instagram, subiendo publicaciones ambientadas en Córdoba para llegar al público de aquí. ¿Cómo habéis tratado de sobrevivir a la pandemia? En esta cuarentena lo que nos hemos centrado en verdad ha sido crear contenido de la actualidad de lo que estaba pasando, de forma que la gente pudiese ver con ese contenido lo que hacíamos, con ilustraciones, con montaje de fotografías y darnos a conocer un poco, ya que en la cuarentena otro mundo ha estado tirando mucho del arte en su casa. Y realmente lo que queremos ahora, en cuanto se puedan hacer proyectos más físicos, pues sería eso, hacer que si talleres, que si a lo mejor mercados donde primar al comercio local, colaborar con tiendas de aquí de Córdoba, y que se viera un poco que el arte está en todas partes y que aquí en Córdoba se ve mucho, pero lo que es el arte actual, que hay un montón de gente que lo hace, así más moderno, apenas se le da visibilidad. Para ello pretendéis impulsar el proyecto Matriz. Consiste en dar talleres y la idea es moverlos dentro de Córdoba, y que sea para Córdoba y para los barrios, que sea una forma de aumentar la visibilidad de los artistas y el movimiento juvenil artístico que hay ahora mismo en la ciudad, que hay mucho, y no tiene la visibilidad que debería tener, porque hay mucha gente que se está yendo fuera, entonces lo que buscamos es un poco incentivar esa productividad artística dentro de Córdoba y llevarla un poco a los barrios, un poco a la ciudad, y que Córdoba sea un sitio donde los artistas quieran quedarse. ¿Cómo será vuestra desescalada? En cuanto podamos ir saliendo, y tenemos que plantear muchas cosas, porque ahora con la distancia social y tal, se pueden hacer ferias como queríamos hacer una feria de artistas locales. En los últimos meses, que ha sido cuando más a tope hemos estado, la verdad es que nos hemos dado cuenta de que a la gente le interesaba bastante lo que hacíamos y compartía bastante nuestro trabajo, así que yo creo que se puede hacer algo chulo con este proyecto.